Bueno, 40 minutos, pasan de las 9. ¿Qué andan? ¿Cómo estamos, chiquilines? Se te sentía desde adentro, tú apenas llegases a una cosa... Sí, me gusta hacer... porque soy un poco atropellado, por eso me gusta hacer ruido. ¿Qué te pasó con el terremoto? Me pasó que tuvimos una gran discusión escasera con Pastelito, porque yo lo sentía una hora y ella como lo sentió otra, entonces no nos ponemos de acuerdo. Y a través de vibraciones distintas. Yo sentí una vibración en la cosa, ¿viste el fogón de la cocina abajo de las puertas? Pero estabas... Estabas durmiendo, pero me despertó. Los dos estaban en la cama cuando sintieron el temblor. Y hay diferencia horaria incluso. Lo que pasa es que yo estaba un poco más dormido. A la hora adelantada. Porque venía de una atenida, de la atenida mensual de los Father and Son. Ah, mirá. Entonces con el pelado, locura, Yamil... Pelado, locura, Yamil. Sí, son todos los fans. Entonces cayeron ahí, bajo agua, haciendo un pedazo de carne, el pelado, una cosa... Está, bueno, circunstancias. Le mando un abrazo a todos los muchachos. Y sí, entonces, claro... Suena profundo. Suena profundo. Está, la más confiable es la versión de pastelito, entonces. Sí, la más confiable es la de la chela, que ni se enteró de nada. No, la chela. Pero bueno, está, dicen que sí, que hubo. ¿Qué fue? ¿5 y media, no? 5.35. 5.35, sí, a 11 kilómetros de Atlantia. 4.0. Sí, y ahí está, había gente preocupada porque dicen que después de esto hay probabilidad de tsunami. No queremos ser alarmistas, pero la gente que vive cerca del mar, yo creo que tendría que ir a... Atlantia, bueno, que lo desagoten. Atlantia y toda la Franja, ¿no? Sí, sí, sí. La costa de Goro, bastante larga. ¿Qué pasa con la playa Ramírez? ¿Puede haber un tsunami en la playa Ramírez? No, es tan larga, es tan larga. No llega nunca. Es tan larga como para eso. No llega nunca. Porque ni en la Ramírez ni tampoco en la Buceo por dos razones, porque en la Ramírez está Yei Maisha. Nos protege. Y allá en la Buceo está el coreano. Claro, claro. Saludando al sol. Claro, no, no, no. Entonces, yo creo que... Nos protege. Yo creo que están... Esas costas están protegidas. Bien, bien, bien. Así que está. Bueno, ¿qué van a picotear hoy? Bueno, continúa la crisis hídrica, ¿no? No te puedo creer. Chocolate por la noticia. Vos tenés... Yo pensaba que podíamos, también con la audiencia, pensar nuevos términos para... Para el agua. ¿No? O sea, ya tenemos tres, se pueden inventar más. ¿Cómo eran los términos? Segura, potable y bebible. Y no. Y agua apta, según el secretario de la Presidencia, apta para el consumo humano. Vamos a Maraga. Bueno, a Maraga, pero una cuarta denominación. Una denominación más corta. Sí. No sé, a medida que vayan pasando los jerarcas y vayan pasando las nominaciones del fenómeno, vamos a seguir teniendo nuevos términos. Se seguirá gritando en el fútbol. Acá te dejo afuera a ti, porque nunca jugaste al fútbol, ¿no? No. Porque hay un término fútbolístico que es agua. 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 Ah, mirá. Agua. Sí. Mandala. ¿Se seguirá gritando o ya no se gritó? Yo creo que es de... ¡Sal! Le gritamos, ahí está. Lo que pasa es que... ¿Cuándo cés agua? Cés agua. Ah, cés agua. Cés agua. Cés agua. Cés agua. Cés agua. Hay que cambiar todo eso. Esa es buena. Yo creo que hay que ponerle, hay que buscarle, hay que buscarle, hay que buscarle, porque en realidad hay que sacarle la iniciativa del gobierno, la iniciativa de la inventiva. Ah, por eso. Hay que ser creativa. Hay que ser creativa. Una inventiva brutal, ¿no? Sí, claro. Escuchara decir ayer, según dicen que dijo la ministra de Salud en la comisión, que el agua es potable. Y lo confirma después, ¿no? Lo confirma. Pero es más raro todavía después en su cuenta de Twitter cuando pone para algunos es potable y para otros no, según cómo la sienten. Sí. Es muy loco eso, para algunos es potable y para otros no. Sí, está muy bien ese gusto de consumidor. Yo lo que pasa es que... Porque es un tema sensorial para la ministra. Claro, pero hablando, no sé, un poco en serio, o sea, el... Está bien, en lo potable se incluye lo sensorial, o sea, cuando se habla de lo potable. O sea, quienes tienen, creo que quienes manejan el término de potable se incluye ahí también lo sensorial. Yo creo que los expertos en comunicación deben estar agarrándose los pelos. ¿Por qué? Porque es muy fatal la prueba de realidad, la prueba del 9 que vos podés hacer con eso, abriendo la canilla. Claro. Abrís la canilla. Claro. Y ya vos decís, ¿y esto qué es? O sea, ¿es vivible? Y no, porque, viste, tenés un cloro, tenés... Aparte de la sal, bueno, yo qué sé, yo en mi caso estaba por ser hipertenso, hipertrofiado, muchas otras cosas. Lo noto más, pero ya está, o sea, es la prueba del 9, entonces ponen capas y capas y capas y capas de nombres para hacernos... Ahora, digamos, no sé, yo no sé, algo que me asombro del desatino de la comunicación del gobierno, ¿no? Porque un desatino que no es solo de comunicación, que ya las pruebas nos remitimos, que también es un desatino de gestión de toda la crisis esta, ¿no? Porque es como que había una frase, ¿ustedes se acuerdan hablando otra vez de fútbol? Creo que era de un golero de Peñarol, el Popi Flores, ¿no? Que había una, no sé, parece que era bastante goleado en alguna época, entonces circuló aquel chiste de no te tires, Popi, que ya entró. Sí, sí. Entonces, el gobierno reacciona más o menos de esa manera, se tira tarde a todas las pelotas, ¿no? Tarde, o sea, ¿qué es tarde? Tarde en decretar la crisis hídrica, tarde en implementar las primeras medidas. Darle agua a la población vulnerable, tarde en reducir el costo sacando el impuesto. Claro, en ver las soluciones. A pesar que en algún momento se baja la tarifa de OCE, no sé, pero ya va a ser tarde también. Parecería que en este momento, dado que eso que no hemos encontrado soluciones demasiado grandes, o que siempre venimos de atrás y que ahora hay unas lluvias, yo pensaría que sí que la apuesta no es a seguir pensando nuevas cosas, sino a remémosla desde acá, no movamos ninguna pieza más. Porque digo, en esto de la inventiva, seguramente hay más propuestas desde la ciencia, la salud y demás, desde lo ambiental para, bueno, seguir previendo. Bueno, ¿qué pasa? Si ahora llovió tres días, pero después no llueve. Por 30, va a dar con velastiquí, hay que pensar otras alternativas, y no parece estar eso, ¿no? No, no, no. En panorama. No parece, pero aparte tampoco parece el gobierno hacer algo que en estas cosas parece, parece, redundancia más o menos, razonable. Perdón, hay un mensaje que dice, así sale el agua, no sé si lavarme la cara o el culo, pone año por año. ¡Qué horrible! Y me hizo reír, perdón. No. El gasego de las piedras, dice. El gasego. Ordinario el gasego. No, manda video del agua. No, pero se queda otra cosa. Se sale mal, sale mal. Pero sale agua de la canilla, entonces, ¿no? Como dijo Alberto Fernández. María, según la zona, el tema de la turbiedad y demás. Pero lo que yo decía es que hasta la falta, una extraña falta de reflejo político, ¿no? Sí, sorpresiva. Estamos con los nervios puestos en esto, incluso para rodearse, para compartir, digamos, responsabilidades en la crisis. No, a ver, la ciencia, la academia que tanto se apeló en el momento de la pandemia. Bueno, llamemos al nuevo GACH, no sé, como quiera llamarle, vení, los departamentos más afectados, Canelón y Montevideo, bueno, vengan, intendentes, vamos a ver. Y yo diluyo un poco, pero no. No, acá, esto es una democracia donde el presidente soy yo, y el que manda soy yo. El que da la información soy yo. Sí, el que da la información en esto relativamente, porque ya, digamos, hizo salir un par de veces el presidente al secretario de Presidencia, ¿no? Y además aparece un poco tarde también, ¿no? Si uno lo compara con cómo se manejó la crisis en la pandemia también. Sí, ¿no? No apareció. No, claro, es otro tipo de responsabilidad. Solo en aquella conferencia. Es otro tipo de responsabilidad. Solo en esa conferencia, nada más, y después alguna declaración pública, ¿no? Sí, y que si en algún momento había aparecido esto de que fuese el único cero en relación a la crisis, eso tampoco se cumplió, o no se pidió que se cumpliera más, pero, ¿no? O sea, pasan estas declaraciones, como Rando, que no da declaraciones después de esa instancia, pero sí publican sus redes. Sí, claro, ahí está el desafine de nuevo, ¿no? Bueno, o sea, falta que solo... Que también una esperaría... La vicepresidenta de OSE ahora a recomendar jugolín, digamos, ¿no? Porque ya nos recomendó Coca-Cola. Que digo que igualmente, por lo menos eso en lo personal, esperaría otra actitud de Rando. No para poner lo que puso, pero sí, o sea, si la propuesta del gobierno era que solo hablara el presidente, lo que esperaría es que hubiese una ministra de Salud Pública que en realidad tomara la aposta y pudiese contradecir, ¿no? Ciertas versiones. Lamentablemente, lo que está es reafirmando la versión del gobierno, ¿no? Pero no estaría mal, o sea, una voz justamente que desafiara esa versión presidencialista desde la Salud Pública. Yo creo que lo que lo afirma es eso, es el desafine en materia comunicacional, y repito, no solo comunicacional, sino también que eso permea la gestión. Porque no me pueden salir a decir ahora que el agua es potable. Después de hace dos meses que venimos, que vienen sustituyéndolos. Ya saben que están muy por encima de los valores. Pero claro, y por dos días que bajan los valores, a topes que tuvieron que hacerlos crecer tres veces más, ¿no? Además, también lo otro, se nos está generando, me parece a mí, de forma permanente, una falsa sensación de tranquilidad. Ah, caen dos gotas y tranquilos. El bálsamo que dijo Montero. El bálsamo. Yo leo ayer, por ejemplo, el estado de situación de la reserva de Paso Siberino son dos millones de metros cúbicos. Sí, medio por día se va. Exacto. 500.000. 500.000 es el consumo, ¿no? Entonces, otra vez, tenés para cuatro días. Y el embalse todavía no está pronto, porque no llegaron los caños. Ni te cuento la desalinizadora. La olídate. O sea, aparte no sirve para nada, ya lo dijeron, ¿no? Bueno, sí. Tarde no. Claro, lo digo como este chiste, pero sí, lo de Fernández es más grande y no sirve. Eso es la otra, ¿no? Lo que decíamos, una ayuda ínfima, dice el presidente. Pero yo creo que en este momento... Toda ayuda es bienvenida, pero eso es ínfimo y por el momento no. Exacto. ¿Y eso cómo lo ven, no? O sea, otra guerra diplomática sorda en puerta. Y sí, porque claro, si ya había inconvenientes, a esto se le suma todavía la participación de la intendencia, yo creo que eso complica más, porque si bien el presidente quiso salir a mostrarse él también muy diplomático cuando le preguntan, no, no, todo lo que suma, está bien lo que hagan las intendencias, yo me imagino la molestia que debe haber generado eso en Cancillería y en Presidencia. 850 litros por hora, diría esta máquina del gobierno argentino. ¿850? 800 litros por hora, o sea, son 1700 sachets de medio litro por hora. Por hora, está bien, pero además ofrecieron otra cosa, ¿no? Bueno, sí, además del desplazamiento de un oficial, tres suboficiales para operar la maquinaria también. Claro, pero no sé a ustedes cómo les puede caer. Un buque de la Armada, tipo aviso, con cisterna de 200 toneladas, capacidad de agua prevista por agua y saneamiento argentinos, que vendría a ser la OCE de allá. Ahí va. Pero, digamos, uno no puede ser tan petulante durante un obsequio, decir, es poco o es mucho el obsequio, porque es un obsequio, ¿no? O sea, tenés que ser un poco decoroso en eso. Pero no, digamos, ahí va, pero no se puede decir, aceptamos, pero te acepto tu regalo, pero dejalo en la mesa de luz de tu casa, que te lo pido, cuando pueda voy a buscarlo. Pero está, ¿teníamos algún... Sí, sí, la calle, tenemos a la calle hablando sobre esto. La respuesta del ofrecimiento del gobierno argentino, que es formal, dice que aceptamos. No sé dónde sacaron que no acepté. ¿Cómo? Perdón, aceptamos la ayuda. Bien. Simplemente, dejame porque está bueno esto, porque lo que tú afirmabas recién, lo leí en muchos lados, entonces nos da la oportunidad para aclarar. Aceptamos. Punto. Sin desmerecer la ayuda, porque en este momento nos proponemos hacer los cras, porque todo sirve. Entonces, entre lo que consume Montevideo y parte de la zona metropolitana por día, esta ayuda, que insisto, no la descartamos, la aceptamos y la tenemos por las dudas, es ínfimo. La respuesta fue justamente stand-by, por si en algún momento la necesitamos. Claro, no queremos hacer los cras, pero por ahora no aceptamos la ayuda. Por si en algún momento la necesitamos, es muy raro, porque ahora no estamos teniendo desalinizadora, ¿no? No, igual no nos ofrecen desalinizadoras, no, Argentina nos ofrece otra cosa, nos ofrece agua potable, lo que decía Enzo recién, ¿no? No era una desalinizadora, porque Delgado hablaba de que era más grande que lo de Houston. Una cisterna de 200 toneladas de capacidad de agua provista, por AISA, y una máquina de producción de 1700 sachet de medio litro por hora. Claro, está bien. No, 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 no ofrece desalinizadora, pero no importa, o sea, debería ser complementario, o sea, es uno... Dijimos que llegaba hace un mes y medio y el desalinizador no llega, aparte la desalinizadora va a dar para abastecer tres hospitales. Bien, y decimos que gracias, pero me reservo el derecho a admisión. Yo creo que se me parece que son gestos poco amistosos y mucho más en el marco que lo encuadra el presidente cuando sale a hablar de estas cosas, ¿no? Sí, sí. Tuvo unas repercusiones medias complejas en la Argentina esta, ¿no? Sí, bueno, antes de eso, ayer le estuve preguntando en Cancillería a ver si había habido otra especie de... ¿De respuesta? No, de respuesta no, sino de ayuda por parte de otros países, por ejemplo, Venezuela. Nicolás Maduro, el presidente, había dicho que, bueno, se ponía a disposición del gobierno uruguayo también para ayudar en el marco de la crisis hídrica. El primero fue Gustavo Petro, también el presidente de Colombia. No sé qué es bien lo que ocurre con Brasil, sí es cierto que el Departamento de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo ha ido a distintas embajadas a pedir cierta ayuda, entre ellas a la Embajada Argentina, que, bueno, con esta respuesta del presidente Luis Lacalle Pau queda todo claro, pero ayer preguntaron en Cancillería a ver si había habido otra propuesta, alguna respuesta o algo, y no he tenido respuesta por el momento sobre esto. Está bien, pero decíamos que había tenido en Argentina algunas repercusiones, ¿no? Sí, porque claro, se da también en el marco de la cumbre del Marcosur, la semana pasada, ¿no? Claro. Donde, nuevamente, Lacalle Pau hace estas diferencias que hay en lo que es a la interna del Marcosur, en especial con Argentina y Brasil, cómo se maneja la flexibilización del bloque. Al respecto, Gustavo Silvestre, un periodista muy conocido allí en Argentina, es de C5N, de Radio 10 también. Es de C5N, ¿no? No como Víctor Hugo Morales. No, no como Víctor Hugo Morales, que hace desde abril, no está en C5N, por ejemplo. Comentaba una internilla de la conversación que mantuvo el presidente Alberto Fernández con nuestro presidente Lacalle Pau el jueves pasado y esto era lo que comentaba Silvestre al respecto. Pero no solamente la conversación quedó allí. El presidente argentino aprovechó la oportunidad y le pasó factura al presidente uruguayo por la última cumbre del Marcosur y le dijo, vos siempre haces lo mismo, en las reuniones privadas te quedás callado la boca y cuando llega el momento de los discursos y las cámaras de televisión tratadas de sacar a relucir las diferencias del Mercosur o enrostrarnos que no hablamos de Venezuela cuando mucho hemos hecho sin tu ayuda a nivel internacional para ayudar a Venezuela. Y le dijo, si te animás, andate del Marcosur. ¿Vos te crees que China, socia de Brasil en los BRICS, va a querer darte a vos un tratado o un acuerdo bilateral como querés? No amenaces más. Si querés, andate del Mercosur y a ver cómo te vas solito. Caliente el último diálogo entre el presidente Alberto Fernández y Lacalle Pau. Perdón, Lacalle Pau. Fuerte, ¿eh? Fuerte, pero además es muy verosímil ese diálogo. Es lo que decíamos. Es muy verosímil. Y además a mí me gusta el relato del periodista porque es como que lo hace como una pelea. Y además que tiene un acceso bastante interesante también a la Casa Rosada. Claro, pero además lo hace como una pelea típica de pareja porteña, ¿no? Sí, sí, sí. En el tono. Lo lleva a la intimidad de la pareja, ¿no? Sí, sí. Bueno, digamos que esto lo hemos comentado acá, ¿no? Lo de Uruguay solo negociando con China. Sí, sí. Este es un poquito inverosímil de más. Pero yo me quedé pensando cuando nuestro presidente ayer o antes de ayer da esa rueda de prensa. Cuando dice, y el diablo está en los detalles, dice, por esta donación de Argentina, dice, yo hablé con el embajador argentino de Uruguay con quien tengo una buena relación y creo, dice, creo, que el canciller Bustillo habló con el presidente argentino. Teniendo en cuenta que es amigo, ¿no? De hace años. Bueno, pero... No, no, teniendo en cuenta esa... Él habla con el embajador. O sea, jerárquicamente, lo correcto capaz que sería que Bustillo hable con el embajador argentino y que el presidente es presidente, ¿no? Esto por lo que dijo, refirió que no salía agua de las cancillas acá. Sí, 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 bueno. También la pifió, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que la pifió, sin duda, que la pifió está... Claro, porque es una generalidad. O sea, si bien mandaron acá mensajes... Eso te iba a decir, ¿no? Que hay zonas que no tenían. Hay zonas que no. Yo creo que fue muy burdo lo que dijo Fernández. Estará justamente enojado por cómo se vienen dando otras negociaciones. Pero bueno, fue burdo. De todas maneras, yo no sé si había una malísima intención. Es verdad que él venía dentro de ese discurso del cambio climático en el momento que dijo eso. Y bueno, si se mira la situación actual, y bueno, lo de la crisis hídrica es algo que demuestra justamente los problemas que estamos teniendo. Pero claro, está. Es menor, creo que es un episodio menor, pero no deja de ser medio impresentable que un presidente maneje ese nivel de desinformación, ¿no? O sea, de que sale agua de porquería a que no sale agua, hay una distancia, ¿no? Muy bien, tenemos que irnos. Sí, ya, pero, bueno.